El cambio que ha terminado por igualarnos de alguna manera a todos, lo ha traído un ser diminuto. Ha hecho falta ver cómo algunos de los mandatarios más poderosos y ricos del mundo subestimaban a la criatura, cómo acababan enfermando y teniendo suerte en sus recuperaciones. Otros muchos cientos de miles nunca podrán contar su triste final. Quiero desearos unas felices fiestas y recordaros que hay personas que puede que no celebren el año que viene. Por eso es importante pensar en los otros más que en nosotros. Me gustaría mandar también un mensaje de paz para todas las personas que habitamos este bello y contaminado planeta, sin distinción de razas, religiones o estatus económico. Todos somos perfectos en nuestra singularidad.